Cuba Información El gobierno de Estados Unidos ha estado financiando no sólo a los representantes políticos de la llamada disidencia cubana. La lluvia de millones ha llegado hasta los programas de humor producidos en Miami para ridiculizar a la revolución y a sus dirigentes. Hoy Facebook, YouTube y otros sitios, están repletos de sketch y parodias contra el socialismo cubano y sus líderes, la inmensa mayoría pagados con fondos de las diferentes agencias del gobierno norteamericano. Sólo la llamada Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que coordina los canales gubernamentales de propaganda, radio y televisión Martí, ha abonado desde 1983 76 millones de dólares a artistas, guionistas, escritores y periodistas. Un ejemplo entre los más lamentables es el del excelente dibujante cubano Gustavo Rodríguez Garrincha. Garrincha pasó de realizar en Cuba caricaturas contra el imperialismo a denostar de manera obsesiva en Miami a los líderes de la revolución. Todo a cambio de suculentos pagos del gobierno de Estados Unidos, tal como se recoge en documentos oficiales publicados en el blog Along the Malecón. En los medios de prensa internacional llaman a esto libertad creativa o libertad de expresión. Otros sencillamente lo califican como arte mercenario.